Embarcado en el albur de hacerle frente a la vida La fórmula conocida, trabajar sin condición Por eso clavé el talón al comenzar la partida Fui dejando en el camino pedazos de mi pellejo Recibí muchos consejos, buenos, malos y ladidos Respeto siempre al vecino de proceder delicado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, volvimos acá al Arroyo Tabárez Queremos ver si con un poco más de suerte podemos sacar unos buenos bagrecitos Si no, nos vamos a mandar una buena fritada si encontramos leña seca Y allá viene mi padre Bueno, pasajos y pescadoras, bienvenidos a Antecaña de Aparejo Vamos a ver si podemos enganchar algunos buenos bagrecitos Si no, hacemos una fritada de mojarra Y bueno, vamos a meterle No se ven en Instagram, Facebook, Tik Tok Sobre todo suscribirse en un buen me gusta Que esto recién empieza Y acá tenemos lo que todo pescador debería de tener Una parrilla milenaria Aunque me gusta más las desarmables Pero bueno, las fijas también Las desarmables son más prácticas para poder llevarla Bueno, trajimos ábalos Trajimos mojarra Trajimos carne roja Y trajimos muchas ganas de pescar Así que hoy no se va a pasar mal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Le puse este clip con el estorcedor Porque si llega a haber una tararira Por lo menos A ver si tengo oportunidad que no arranque la tanza Y agarre el estorcedor o el clip Porque tengo una anzuela muy malo chico Y esta de pata larga va para arriba Ojo, puede ser que haya posibilidad de que me corte la tanza Pero menos posibilidades que si no tuviera esto ¡Gracias! 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 Bueno, no hay caso con la pojarra Así que lo que vamos a hacer ahora es dejar tirado uno Aparejo de fondo Con esta carnada Con sábado preparado Estuvo fuera no sé cuánto tiempo Y se mantiene bien Voy a poner uno solo Y guardemos lo otro Miren lo que es este sábado Miren lo que es este sábado Me encanta, voy a hacer como lo preparan, la verdad Muy bien Bueno, ahí esta este pedacito de sábado así Uno acá Bien aceitoso este sábado ¡Qué divino! Y ahora vamos a tirar A tirar, ahora sí Bueno, voy a caminar buscando algunas mojarras A ver si hay Porque en este lado no hay Un poquito más para allá Está recrecido de la última vez que venimos Buenas tardes doña Erwin No me vaya a jorobar Estoy precisando leña Y me tengo que simbrar Los canillitas de vela Se tienen que calentar Buenas tardes doña Erwin No me vaya a jorobar Buenas tardes doña Erwin No me vaya a jorobar Con el hacha y el machete Las sierras voy a ganar Y aunque un poco reticente Ni modo hay que trabajar Necesito el combustible Para el ambiente caldear Buenas tardes doña Erwin No me vaya a jorobar Buenas tardes doña Erwin Tenemos esta encarnada por arriba No tocaron nada De algún lado tienen que estar ellos Son mojarritas milenarias A ver si se atienden a la llamada Que es este A ese llamado Las mojarritas viene Y como va la cosecha Y como va la cosecha No habrá mojarras ni nada Pero está lleno de lombrices No Mira los ojos de lombrices No, mira Abajo de las bostas No Yo voy a probar ahora Pero con más profundidad A ver si Si ellas Ellas están abajo Puede ser La huella de mi padre picaba Así que sí que hay algo Abajo del todo Comiendo El último vamos a probar Con estas mojarras Que agarramos Cuando fuimos A Santa Lucía Con mi padrino Quedaron estas mojarras ¿Era dónde acá? ¿Por? Ya, pero fue un día Que le puse aquella bolle Se vino para acá de vuelta Vamos a una vuelta Estos hilos vienen cada vez peor bien Bueno, ya está Le pude dar las vueltas que le pude dar Le pasaba rompiendo el hilo Deja quieto Y es nuevito este hilo Bajate joder Bueno, así tengo armada mi boya Hoy está ahí Más abajo El primer anzuelito Ahí está Al lado del plomito Con mojarra Y ahí abajo El anzuelo Con el clip Y el destrocedor Y la mojarra atada Ahora sí, vamos a tirar Vamos a hacer un tirito Bueno, después de hacer este tiro Me voy a ir para adentro del monte Allá Que hay un lindo pesquero Voy a dejar tres aparejos tirados Y voy a poner un poco la mojarra A ver si están por aquellos lados Porque Por allá no hay nada Acá le tiré profundidad Poca profundidad Profundidad media Toda la profundidad Y no Pero Bueno, vamos insistiendo Vamos insistiendo A ver, porque está Venía con la esperanza Por lo menos una frita de mojarra Pero no hay Y bueno Vamos a Vamos a hacer ese tiro Y vamos a buscarlas Opa Lo aflojamos acá porque si ya Apeado una disparadita Y listo Y listo Me tengo un cascabel Porque uno nunca sabe Un poco de abono de vaca para plantas Un buen fertilizante Abono de vaca Y también Es bueno que Cuando Está seca Me dijeron También Nunca había probado Pero lo voy a probar un día Que se llama Leña de vaca Porque vos lo tiras al fuego No sé De noche Tiras al fuego así Después vos te levantas Y lo voy a apagado Pero lo mueves un poco Donde tiraste El estiércol De vaca Seco Y hay brasa todavía Y ahí puedes armar otro fuego más Eso es bueno saberlo Vamos a probar este claro Este claro está lindo Miren Acá Acá ya probamos nosotros Vamos a ver si hay algo Como voy a tener un coche Pues se va a poner En la puerta Y hay un coche Pese a estar allá No sé si fue un dentudo O Que Pero Algo Se aco allá Hay movimiento De aquel lado Así que Voy a agarrar el rim Y lo voy a tirar De aquel lado Voy a agarrar un aparejo Y me voy a venir para acá Mi padre va a probar acá Y yo voy a probar allá Muy bien Llevo hígado, sábalo, mojarras, tres mojarras, dos bifes de sábalos y hígado. Tengo dos aparejos de fondo, no, un aparejo de fondo, dos de boya y la caña que me iba a traer pero no me traje, voy a buscarla. Miren, esta parte por acá es. Nos agarramos, nos pudimos agarrar por acá dentro. Vamos a dejar esto en algún lado y tiramos la primera ahí, que va a ser esta. Bueno, ahora vamos a encarnar los aparejos. Este es uno. Bueno, esta anda la bien. Metemos un bife primero de hígado, otro hígado. Y luego esto, el saborito milenario. Vamos agarrar y vamos a dejarlo en alguna parte de allí, a ver cómo va la cuestión. Si quieren picar o no. Vamos a agarrar. Siempre así, de costado, de esta forma. Ahí va. Ahí va. ¿Saben qué creo? Que ese color del sábalo, creo que es aceite. O sea, aceite como de cocina, cuando explotas un pescado y en vez de tirar ese aceite, lo preparás con el, con la carnada. Ojo, o pino de por arriba, ¿no? No les puedo decir que es 100% así porque nunca lo vi como lo hacían. Pero tiene toda la pinta que fuera así. Voy a meterle una mojarra. Un carnamo de la gaya. Hasta la cola. Así. Y le vamos a una vueltita por la parte de la cabeza. Tiramos con esto. Esta chabra nunca te falla. Donde quedes enganchado con la chabra de esta, te traes el tronco con todo para abajo. A ver. Carajo, qué hondo. Vamos a darle más profundidad. Hay que darle más profundidad esto. Porque eso no lo digo para nada. Ahí. Mínimo. A ver. Está, ahí tocó fondo. Metemos un par de piedras arriba. Mínimo. Y listo. Bueno, nos queda el último, que es el de fondo. Este. Este lo vamos a encarnar solamente con sábalo. Ahí. Pasa una pizza. Pizza de sábalo es esto. A la tanza la dejamos así. ¿Ven? Con esos rulitos. Porque donde llegue a estar picando, no vamos a dar cuenta porque va a estar tirante. Lo más probable. Y bueno, está. Ya tenemos esto tirado. Tenemos esa que hemos tenido recién. Tenemos esta de acá. Tenemos la que está allá. La larga. Y tenemos la otra que va a tirar de aquel lado. Vamos arriba, que esto recién empieza. Bueno, vamos a parar acá. A ver si... Hay alguna mojarra por acá cerca. En la orilla. Una de esas. Para hacer que tengamos suerte. Y salga la frotada mojarra. Mientras tanto, seguimos esperando. Si podemos cruzar para este lado, acá. Acá podemos cruzar. Tenemos botas, así que sí. 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 Muy bien. Aparte acá veo todas las bulles. Mira la roja que me son de onda. Lo que tendría que haber acá. Siempre se esconden abajo de los juncos y eso. Me parece raro que no pique. Cuando venimos estaba yo en la mojarra. Bueno, tal vez se pasaban para todo el puente, pero... A mi me la tuvo que haber quedado. Igual movimiento ahí en el agua. A ver este pedacito acá. Opa, casi me caigo. Bueno. Voy a dejar este mojarrero tirado. Me parece que voy a encarnar con lombriz. Voy a buscar algunas lombrices. Esa está picando. A ver si se puede ver el pique. Es un pique leve. Voy a saber lo que tiene hígado y... Y este otro sábalo. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos. Pero es un bagrecito. Es un bagre que quiero mostrarles. Vamos acá. Vamos a ver. Yo. En el bagre que quiero ver. No. acá no puedo decir que haya la mierda de la vaca no tenemos la primera qué mierda, venta fresca hay otra lombrices de mierda a ver acá ahí está esta vieja no, a ver, mira qué es esto no son los viejos, son troncos vamos a encarnarlo ah, no lo vamos a encarnarlo no, a ver, solo con un tío no, traigo otra ahí tirada con un bici por todos lados miren esto ya las cambié pedazos de lombrices vamos a ver qué tanto le gustaría comer lombrices listo no, levanté ese trapo recién y encontré un caracol vivo y acá una pequeña por la línea en el lomo babosa saben que en otro país un niño se comió una babosa y se murió por los microbios que tenía adentro miren que en donde no está picando nada agarro ese caracol y lo uso de carnada no, de una de una tengo una caña que no tiré todavía no la voy a tirar todavía no, no, no me voy a la boya, estaba prendida sí, está congeladísima esta mojarra vamos a dejarlo ahí ok 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 vamos a meterlo en la lombriz vamos a meterlo en la lombriz este que encontramos acá muy bien este vamos a tirar lo hemos tirado donde no se me enganche vamos a tirarlo acá una tiradita corta y me dejamos ahí bueno solo eso salió o sea no pensé que fuera a salir aunque sea una mojarra yo que sé por lo menos unas 10 mojarras más o menos porque mi idea era hacer un pesca y cocina acá pero bueno fue lo que se dio lamentablemente pero bueno como digo lo importante no es pescar sino estar pescando es lindo este lugar es precioso divino son demasiadas lombrices si este fuese un no sé lombrices y cocina sería otra historia pero bueno no lo es lamentablemente eso fue lo que salió no sé si fue por el frío no sé si fue por por qué tal vez creció si fue todo el pescadito para allá pero no salió hay mucho movimiento de regalagua eso sí lo puede decir pero si no atacan ninguna de las bollas creo que no van a atacar ahora pero bueno nos estamos despidiendo espero que os haya gustado el video no se olviden de seguirme en Instagram en Facebook, TikTok sobre todo suscribirse a un buen me gusta porque bueno esto es lo que hay es lo que hubo hoy y se lo voy a mostrar porque así es la pesca se pesca, no se pesca y siempre se intenta y se debe pasar bien porque estamos acá en nuestro lugar bueno pescadores y pescadoras esto fue entrecadena de aparejos en el arroyo Tavares chau